Hola Vespistas, seguimos con un vídeo un poco más largo para la presentación de este PX150E. Es un modelo italiano, a diferencia del modelo español, el modelo español de la PX150E, el modelo español aquí lleva una cuanterita, y esto no la lleva, esto prácticamente es como la iris. La vamos a ver un poco más en detalle. Como vemos, por ejemplo, dado que ya estoy aquí, Janina, la enseñamos. Esta guantera, con que parezca como la guantera de la iris, no lo es. Porque la guantera de la iris es más ancha, llega por lo menos hasta aquí. Esta es más estrechita, ¿no ves? Es más estrechita. Mira aquí cuánto poco espacio hay. Y también aquí, la cerradura es más pequeñita, ¿no ves? Pequeñita, pequeñita. Bueno, aquí tenemos un poco de llavitas, un poco de cosas que nos llevamos. Ah, mira, mira. Sicilia, ¿te acuerdas de ese viaje a Sicilia? Sí. Bueno, ahora le vamos a decir que mucho con esta Vespa. Empezamos con la parte delantera. En la parte delantera son pocas diferencias con respecto a la iris, pero la hay. Bueno, este es Piaggio y no hay moto Vespa. Piaggio. El amortiguador, la Vespa está completamente original. El amortiguador se le cambió porque, bueno, el viejo con que no esté usado estaba vencido. Tenía pérdida de aceite en los retenes y lo hemos cambiado. Hemos montado un portapaquete delantero. Durante el viaje ha estado muy, muy incómodo cargar mucho peso en la parte delantera. Tenía mucha dificultad al controlarla. Entonces, os aconsejo de en la parte delantera no cargar mucho peso. También, porque se va a tapar el faro. Y hemos tenido bastante dificultad, ¿verdad, Janina? Y también, ¿te acuerdas cuando estábamos cuesta arriba? Sí. Sí, 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 sí. Nos ha costado bastante el reino. Mucho. Y, ¿qué más? Mira, mira que cómodo que estoy. Este es el asiento King & Queen. Es un asiento que, la verdad, que no gusta. Para verlo, está feo. Está muy feo. Pero, para estar en la moto, es... ¡Vamos! ¿Te ha gustado el viaje? Nos ha salvado el viaje. Nos ha salvado el viaje, ¿verdad? Nos ha salvado el viaje. Está fantástico. Parece un sofá. Un sofá. Es fantástico. Este es el original. Hay muchas imitaciones. Bueno, para abrirlo aquí, con el portapaquete, va justo justo. Este es el original y está fantástico. Fantástico. Es, la verdad, que un sofá. Esto nos ha salvado prácticamente el viaje. Muy cómodo. Está completamente original. Como vemos, esta monta esta alfombra. Y, ahora os voy a hablar también de la alfombra. Dietato, dietatísimo montar la alfombra. Prohibido. Prohibido. Prohibidísimo montar la alfombra. La alfombra, en la moto, la mata. Es malísima. ¿Por qué? Porque se acumula aquí adentro. Mira, 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 mira. Con todo que casi la hemos usado muy poco solo por el viaje. Mira. Mira qué ha pasado aquí. Se oxida. Esta es malísima. Malísima. Ahora se la vamos a quitar. ¿Por qué la hemos montada? La hemos montada solo para hacer el viaje. Y mira, aquí, Yanina, que me ha dejado el recuerdo. ¿Qué zapatas te montabas aquí? Unas botas. Unas botas, ¿eh? Sí. Y, bueno, ya tenemos el recuerdo del viaje. Mejor me lo tomo así. Y, ¿cuántos kilómetros tiene la moto? Tiene solo 11.000 kilómetros. Cuando la compré, tenía unos 3.500 o algo así. Hicimos el viaje desde Roma hasta Palermo, todo costo a costa. Una aventura fantástica. Nos ha gustado muchísimo. ¿Qué más decir de...? ¡Ah! Esto, esto, esto! Ya lo hemos dicho un poco antes en el video anterior. Inmatriculada el 13 de junio de 1982. 1982, además que la Italia ha ganado el campeonato del mundo de fútbol, ha nacido, ha nacido yo también. 13 de junio, día de matriculación, el día de Santo Antonio. Y yo nacido el 15 de junio. Entonces nos llevamos solo dos días. Ella es dos días más vieja. Otra cosa más. Roma. Solo hasta 1990, algo así, las matrículas de Roma, que es la capital de Italia, llevaba todas las letras así. Roma. Y como sabéis, he vivido unos 15 años en Roma. Y esto es uno de los recuerdos y una de las cosas que yo he tenido que llevarme de Roma. Sí o sí. Y bueno, las matrículas en Italia no son como en España. No se puede rehacer. No es como en España, que voy en una tienda, hago la matrícula. No. Y mitad de la matrícula suena y la tienes que cuidar porque no se puede rehacer. Y hasta hay que re-matricular el vehículo en el caso que se arruina la matrícula. Y nada más que contar. Nada más que contar. Ahora, también en esta moto haremos otro video para todas las operaciones preliminarias antes de arrancarla, porque ¿de cuánto está parada, Xenina? Unos tres o cuatro años, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Entonces, habrá que hacer unas operaciones preliminares. Os las vamos a enseñar a ver si arranca. Y lo enseñaremos en otro video como va esta vespa. Chao.